El nombre, el joven que siempre ha venido a grabar aquí, el joven la ha tenido varón, aleluya, este hombre, hoy el señor te dice, yo necesito tener un trato contigo, yo sé que tú eres uno de los que informas, aleluya, que haces obras sociales, pero necesitas algo más, necesitas confirmarte conmigo, necesitas que yo confirme cada día más, y tu nombre será grande aquí en toda la nación, pero tienes que acercarte a mí, porque fuera de mí, hace falta mucho, hace falta y necesito que te acerques a mí, te dice el señor, en esta noche, en esta noche te dice el señor, acércate porque yo estoy aquí buscándote y esperando por ti. Este llamado de Dios lo tuve el 6 de mayo del 2023 en plena Semana Santa en la plaza central del pueblo de José Manuel de Altamira. El pastor que habló fue Adolfo Barrios, quien dijo que yo estaba llamado y destinado para servirle a Dios en su iglesia. Fue para mí maravilloso esta experiencia y este llamado que el mismo Dios me hizo delante de todo el pueblo de José Manuel de Altamira. La verdad es que ahora sé que estoy elegido por Dios para grandes cosas y es lo mejor que puedo hacer, entregarme a Él.